Tu sowas al n 14 La Elfa y Son Brand New La Muña Verde como Spo Millones que me cambian la actitud Esta noche no estamos por regulo Arrebatah'o dando vueltas en la disputa A los mío tengo a una rubia Que tiene grande las tetas Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la jipeta Domingo una rubia, tiene grande la teta Quiere que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la jipeta Baby la lluvia solo una ¿Por qué no hacemos una porno como Ozuna? Déjame ese culo porfa quítame la hambruna Que yo como toto por eso es que al Noel no hay una Baby la lluvia y yo te andamos buscando Con las mismas intenciones Pa' que te mojas y la que no chicha ya tendrá sus razones Pero la que chicha siempre trae los condones Arrebatado en el lamba 200 Esas tetas son un monumento Esto es un perreo a los E-N-U-E-L-E-S-A-N-U-E-L Mejor que a los conocidos que diablos por conocer Baby Real G forever fumando a chicha Están arrebatados que me valen los justices Mami yo quiero la combi completa Que chocha culo Ebro Machinando en la troca La cubana que a cualquiera desenfoca Con una demonia que se baja a la roca Donde sea me lo saca y se lo coloca Así hizo grandota eso allá atrás le rebota Hasta en el asiento me twerqué la nota Una vueltita en la turbo diesel por la costa Vale feeling hip pa' los monchilangotas Bonilla en clay preventiva la ray En la nube vacilando por el sky Las bellas quieren high como pareja de high De solo mirar no sabemos la que hay Ni mami la chambea sea quien nos frontea Evita problemas las cosas están fea Hoy no estamos pa' revolución así que pichea Dale abajo pa' que me vean Arrebatado dando vueltas en la gifeta Conmigo una rubia de negra en la teta Quiere que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gifeta Con si quieres tu trodé ya te lo hago Ellos no somos nada pero no se la amo No frenamos ya tu sabes a lo que vamos Esta tan rica que se merece guagua del año Llevo todo el día joseando en una air for one Dice que me espere en nube en el hotel San Juan Ey yo quiero disfrutar meses de manjar Se ve que eres de las que ande a semanal Tu conoces mi flow mi vida es una movie Dice que es natural pero pa' mi que se hizo el booty El novio ni que es surfer mientras el este en el boogie Yo encima de ella dando tabla mas tu eres mi rubia Tu eres mi ella me vas a hacer casarme como Nicky Jam Con quien estoy siempre quieren investigar Cojo un billón y me cambio la identidad Mike Towers baby Prendemos de la híbrida Tiene cara de atrevida pero sin alcohol es tímida Y como si nace Peggy muestra su habilidad Y la deja chocada como los guantes de Trinidad Uh y ninguna le llega Nunca se niega de mi no se despega El cuadre me lo entregue Ya no esta pa' perder se acostumbra a ganar Yo trato de no caer pero tu eres el final Y me enredo pero procedo lo que pidas mami te lo concedo Plata y te echa en Cali Zapatos Roberto Capali No le gusta la Molly ni la Pally Y yo se que quizás o tal vez suben de tres en tres Yo tiri con este brillan mis diamantes Y eso te gusta y te corre Fumala hasta que tu mente se borre Uh Arrebatado dando vueltas en la jifesta A lao mio tengo una rubia que tiene grande la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la jifesta Conmigo una rubia tiene grande la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la jifesta La effort son brand new Las muñas verdes como mis hijos Una prenda que me cambia el latito Esta noche nos queremos revoluc Arrebatado dando vueltas en la jifesta Brrrr Anuel Yo no soy el mas que canta ni el mas que entona El genero no trata eso Yo soy el mejor Brrrr Lo intoxable de bebe Real hasta la muerte Brrrr Brrrr Brr 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 Lo Illuminati